¿Qué estoy viviendo? Mi sueño. Mi sueño, lo que tanto esperé desde niña. Si pudiera detallarles cada momento, cada minuto de esa gran aventura, pues tendría mucho que observar. Sesiones de fotos, todo un equipo de trabajo profesional, las canciones, la preparación de la música, la sesión de fotos, los diseñadores. Creo que todo es muy importante, pero lo más importante es que dentro de todo ese maquillaje, cabello, vestuario, hay una chica que está cumpliendo sus sueños. Y esa soy yo. Y quiero que ustedes lo vivan conmigo porque de eso se trata el artista. No se trata de ver con quién salió, qué hizo, en su vida privada. Se trata de ver que cumpla sus metas y que inspire a otras personas a cumplir también las suyas. Que comunique mediante todo lo que está haciendo, mediante la música, mediante lo que ustedes puedan ver en un videoclip. Cuando las personas lo vean, se sientan identificados y dicen, sí, eso es lo que yo vivo, eso es lo que me pasa. Yo también deseo y sueño, no sé, de repente no ser artista, pero ser un fotógrafo profesional, ser un ingeniero y que sepas que sí se puede, que nunca pierdas esa ilusión. Yo hoy tengo 31 años y a mis 31 años estoy logrando lo que más amo. Nunca es tarde, nunca es tarde y no hay obstáculo inmenso para que evite que tú logres tus sueños, cumpla sus metas. Va a llegar un momento que sea el perfecto, y no para ti, sino el tiempo perfecto donde Dios diga, aquí es, este es tu momento y lo vas a lograr. Siento que recién estoy empezando, siento que volví a nacer, siento que hay tantas cosas que quisiera que conozcan de mí. Y creo que ese es el primer paso. Y estoy feliz del equipo que tengo, estoy feliz de cómo se están dando las cosas. Y no estoy enfocada en nada más que esto.